Si pudiera bajar una estrella de tierra Vaya sin pensar por dos veces Porque no quiero ir a esta vida Y si pudiera bajar tu sentimiento Sería un bebé en la isla Me pude ser un amor Me pude ser un amor Pero por ahí entiende que no puedo ya me voy a cambiar Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Si la luna sería un premio Yo pudiera ir a hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser su dueño Y sin tus sueños se escucha señal todo lo mismo De tus sueños no sigues dormida Que el sueño voy a vivir No es un sueño No me alegro Que a veces el final no ponte su momento Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me desespero Cuando me enamoro Se detiene el tiempo De mi vida al cuerpo Cuando me enamoro Cuando me enamoro Cuando me enamoro Se detiene el tiempo De mi vida al alma al cuerpo De mi vida al cuerpo Sonrío Sonrío Como me enamoro Se detiene el tiempo ¡Gracias!